Perfecto, a ver pues, a toda la raza que viene, y suena de bandero bonito, a las chicas guapas, como no, allá de chicas, y suena de bandero, como no, que nos estamos callando, de chicas, como no, como no. Vamos a ver con música, madre de la mente, siga bailando de pegaditos, ¿dónde dice? ¡Baila de la mente, caballanos! ¡A ver que le baila de pegaditos! ¡Baila más! ¡Ajá! Una palomita blanca, de pijito colorado, ayer yo la vi llorando, en las cumbres del guayabo. Currucu, currucu, he cantado el palomito, currucu, currucu, que volvieras unidito. ¡A otra vez, otra vez, compadre! ¡Baila más! ¡Ya se baila, se baila, bonito! ¡Míralo más! ¡Este caliente, cachetito, bomba! ¡Y eso! ¡Ujay! ¡Báselo! La palomita buena, 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 buena por esa pradera, aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera. Currucú, currucú, le he cantado el palomito Currucú, currucú, te volví en su dedito En las sombras del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le he cantado el palomito Currucú, currucú, te volví en su dedito ¡Órale compadre! Ahí quedó, unos temas bonitos temas norteñones, compañeros, placidos para los parejitas que se encuentran bailando disfrutando la música de Fantasiano Felicitaciones, amigos, aquí de Nuevo Acatepe Están en la barra chupando cervecita Que tengan buena convivencia por ahí Saludos amigos, amigos que hoy vienen de Cacahuaco Amigos de Atal, Guayagualda, bienvenidos Toda mi gente hermosa que viene de Oxelocos Bienvenidos en esta noche La raza que viene de diferentes localidades Toda mi gente hermosa que viene de Acatipa, Chochiatipa, el señor Emilio Martínez Gracias por ver el video